Hola, bienvenidos a un nuevo video de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones Saludos a toda la banda que nos sigue, saludos a todos los que están compartiendo los videos Yo soy el profe John y esto es Math Rocks Vamos a seguir ahora con los métodos algebraicos para resolver sistemas de ecuaciones Ya vimos en videos anteriores el método gráfico que es un método meramente de estar haciendo dibujitos de las rectas En esta parte ya vamos a ocupar un método, métodos que si son exactos Es decir que en eso no nos andamos con mamadas, a huevo que nos debe de salir y nos da una solución exacta Recuerden que estamos trabajando sistemas compatibles con soluciones únicas Y no estamos trabajando todavía lo que son sistemas indeterminados y cosas así medio raras Bueno, vamos a ver el método de igualación Voy a resolver este sistema de ecuaciones que está acá En matemáticas ocurre algo muy curioso Ocurre algo curioso en el sentido de que los métodos que llevan cierto nombre son obvios El método de igualación consiste en igualar No hay de otra El método de igualación va a ser Primero voy a elegir una variable La que ustedes quieran Puede ser x, y, a, b, c, d Lo que ustedes quieran Voy a elegir una variable de ahí En este caso voy a elegir y Y la voy a despejar De la primera ecuación tendría que y es igual a 14 menos 8x sobre 3 Si no saben cómo despejar Váyanse, tenemos ahí una gama de videos En los cuales hablamos de despejes Y los pusimos por niveles 1, 2, 3 y 4 Váyanse a esa parte Ahora, ¿Cómo despeje? Pasa restando, pasa dividiendo Punto, se acabó Ahora, de la siguiente Tengo, de esta que está acá Tengo que y es igual a menos 1 más 5x sobre 2 Despeje la y de las dos ecuaciones Hasta ahí no hay ningún problema Elijo una variable Esa variable la despejo de las dos ecuaciones Y después, ¿Qué creen que tenga que hacer? Pues obvio, las tengo que igualar Por eso se llama el método de igualación Como y es igual a esto Y además y es igual a esto Por transitividad Esta expresión es igual a la que tengo acá Y tendría entonces 14 menos 8x sobre 3 Es igual a menos 1 más 5x sobre 2 Lo que puedo hacer aquí es Tengo ya nada más x Lo que sigue es despejar la variable x Por eso es importante saber despejar En estos métodos algebraicos Si no saben despejar Váyanse a los videos Y regresen cuando ya tengan las habilidades suficientes Están dividiendo Paso multiplicando ambas Me quedaría 14 menos 8x es igual a 3 por menos 1 más 5x Serían 28 menos 16x menos 3 más 15x ¿Cómo se hacen los despejes? Mandamos la variable para el lado izquierdo Y todo lo que me sobra lo mandamos al lado derecho Serían menos 16x menos 15x es igual a menos 3 menos 28 Menos 16 menos 15 son menos 31x es igual a 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 menos 31x entre menos 31x En este ejercicio son soluciones enteras nos pueden salir fracciones no hay ningún problema Si llegan las áreas fracciones ocupamos super mínimo común múltiplo y la ecuación nos la abrochamos Me quedaría entonces que x es igual a menos 1x es igual a 1 ya que tengo una variable resuelta lo que hago es sustituir en alguna de las dos ecuaciones Ojo, existen profesores que le hacen mucho a la mamá y dicen No, ahora tienes que elegir X, despejarla e igualarla y hacer lo mismo que dice acá Es el mismo procedimiento, no hay ningún problema Pero yo sugiero que cuando ya tenemos uno, lo único que hacemos es sustituir y obtenemos el siguiente valor Si se los piden así, pues habría que repetir el procedimiento Despejaríamos X en vez de Y y las tendríamos que igualar para obtener el valor de Y Pero más en corto, hacemos esto En este caso tendríamos sustituir X igual a 1 Voy a agarrar la primera ecuación, sería 8 por 1 más 3Y es igual a 14 8 por 1 serían 8 más 3Y igual a 14 3Y es igual a 14 menos 8 3Y es igual a 6 Y es igual a 6 entre 3 Y Y es igual con 2 Y así obtenemos la solución con el método de igualación Como sé que es correcto, otra vez sustituyo en esta ecuación estos dos valores Lo voy a sustituir en la primera Quedaría 8 por 1 serían 8 Más 3 por 2 serían 6 8 y 6 son 14 y a huevo que si se cumple Voy a la siguiente En la siguiente sería Menos 5 por 1 son menos 5 más 2 por 2 son 4 Menos 5 más 4 me da menos 1 Y a huevo que si salió Este es el método de igualación Bueno, espero que les haya gustado No olviden que en la descripción tenemos Lo que es la prueba en línea para que la vayan haciendo Se pongan chingones Ocupen los métodos Practiquen Encontrarán las soluciones El examen les dice Cuándo sacaron Cuáles estuvieron mal Cuáles estuvieron bien Y acuérdense que en algunas circunstancias Si son mis alumnos Cuenta como puntos extra Ahora, no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy el Profe John Gracias por sus likes Por compartir Y nos vemos en Madrox ¡Suscríbete!